En el municipio Camagüellano de Nuevitas, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, valoró la ejecución del proyecto de modernización de la fábrica de cemento 26 de julio. Se trabaja allí en 28 objetos de obra en la parte civil de montaje estructural y tecnológico, con énfasis en lograr simultáneamente el completamiento de la fuerza laboral y garantizar el suministro de áridos necesarios para la actual etapa. En cuanto al área de horno, también se valoran requerimientos. Se va llevando una bitácora de todas las dificultades que están presentando los equipos y en el momento del paro se intervienen de acuerdo al recurso de vida que tiene cada uno de los componentes. Siempre teniendo en cuenta que los ladrillos para la gran industria, el níquel, la cirugía y el cemento, son ladrillos con características especiales. Después de estos análisis, se dialogó muy cerca de allí sobre la situación de la empresa química Revolución de Octubre, donde se necesitan restablecer capacidades productivas sin descuidar gestiones comerciales eficientes. La filosofía es esa, trabajar para la población y beneficio para la empresa es un resultado. Y hay un colectivo de direcciones y de trabajadores que sencillamente siempre han respondido y esperamos que eso continúe de esta manera. El desarrollo de la nación mucho tiene que ver con una planificación certera del uso de los recursos y con el empeño de lograr avances. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.